¿Cómo puede ser? Queremos invitarlos a todos y todas desde el 31 de octubre al 5 de noviembre a nuestra quinta Filsmar, un mar de palabras que nos une y queremos que el 31 de octubre los niños de Santa Marta estén en la universidad cantando el Triqui Triqui, Halloween quiere un libro para mí y que podamos todos aquellos padres de familia, profesores, egresados que tengan libros infantiles en su casa que ya sus hijos no usan pero que sean útiles todavía, que estén en buen estado llévenlos para que en lugar de darle solamente un dulce a un niño también le demos un libro, que sea un espacio de intercambio de libros de historias, de vivirlas, de compartirlos porque un niño que aprende a valorar un libro seguramente nunca va a empuñar un arma ni va a agredir a nadie porque entiende el valor de la vida el libro y la literatura es parte de lo que nos hace esencialmente humanos la tecnología no va a poder reemplazar la sensibilidad ni el amor, ni la pasión, ni las emociones que genera un buen libro entonces la invitación es a que todos y todas lleven sus hijos, lleven sus niños que ese sea un día que se disfracen, que pierdan el temor que vayan después el 3 de noviembre al concurso precisamente de cosplay que es toda una subcultura de representación de personajes de ficción e imaginarios yo también voy a estar utilizando mi disfraz que usé el año pasado en el día del asilo porque también me encanta esa cultura precisamente y es también sentirse niño por un día perder el miedo, que ojalá los papás, los maestros vayan con sus hijos y se disfracen de su personaje favorito de su libro que se disfracen de ese que quisieron ser cuando eran niños porque todos quisieron y tuvieron sueños de ser superhéroes o de ser un personaje de la literatura entonces que podamos darle a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes también una esperanza recuerden que después de la pandemia estamos en una crisis de salud mental hay una depresión generalizada hay un problema de consumo de drogas y de alcohol excesivo en la juventud entonces brindar otras alternativas diferentes talleres, divertirse, compartir creo que es una opción que la universidad tiene que hacer porque la universidad no solo tiene que cultivar la mente también tiene que cultivar el espíritu y ayudar a nuestros jóvenes, a las personas mayores a manejar sus emociones así que todos y todas invitadas sin ningún costo a participar de las más de 150 actividades a participar de los diferentes estandes los lanzamientos de libros de las muestras culturales, folclóricas, gastronómicas y a vivir unos días inolvidables precisamente desde el día 31 de octubre hasta el 5 de noviembre de este año en el campus de la Universidad del Magdalena los esperamos a todos, muchas gracias gracias